Queremos saber de repente qué cuidados hay que tener para las personas que son hipertensas, cómo es el sistema de prevención, cómo hay que cuidarse en cuanto a la alimentación, qué síntomas hay que saber diferenciar cuando una persona ya tiene ese antecedente de yo tengo presión alta, soy hipertenso o tengo solamente taquicardia. Primero que nada, la presión alta que es una de las patologías más vistas acá en el policlínico, cuidarnos especialmente con realizar ejercicios, evitar la vida sedentaria y ante cualquier síntomas, ante cualquier síntoma por ejemplo como el mareo, dolor de cabeza, realizar los controles rutinarios, digamos por ejemplo hemograma, control de la presión arterial, cuidarnos y no automedicarnos y evitar el consumo de comida chatarra digamos. ¿Cuánto hay que hacerse este chequeo para que justamente podamos prevenir este tipo de casos? Y si es posible cada un año, pero si por ahí se tiene alguna patología de base, cada seis meses o tres meses se puede realizar algunos controles. Acá en el policlínico, por ejemplo, contamos con el control de hemoglucotés, el control de la presión arterial y la realización de algunos estudios en el laboratorio, como el control de glicemia, de colesterol, triglicerio, hemograma, todas las pruebas básicas digamos tenemos acá en el policlínico. Entonces algunas personas que tienen algún síntoma o como era, tiene algún síntoma, entonces puede acudir para realizar un control, un control para evitar la automedicación y saber qué patología presenta ya el paciente. A veces también ocurren de que las personas dicen, ay me da la cabeza nada más, pero eso también es un síntoma de la presión alta en esos casos, ¿verdad? A partir de qué número se puede considerar presión alta, porque sabemos que en nuestra presión lo normal es 12,8 como 6. Lo normal sería 12,8 y cuando hay un aumento pasado o un aumento de cifras, por ejemplo, el 13,9 por ejemplo, ya se considera ya presión alta, entonces ya hay que, es un síndrome de alarma, entonces hay que controlarse ya periódicamente. ¿Cómo se despierta este problema de depresión, por así decirlo, doctora? Porque muchas veces puede ser por estrés también que se puede despertar también eso de nosotros. Así es, por el estrés, por la vida agitada que tenemos, por la falta de ejercicio, somos, tenemos una vida muy sedentaria y la alimentación, la mala alimentación.